Continuamos con la celebración del mes del cine mexicano y hoy te hemos preparado 5 recomendaciones disponibles en Casa Caníbal para que armes un maratón inigualable, así que prepara tus palomitas y ponte cómodo porque comenzamos. Número 1. La jaula de oro. Juan, Sara y Samuel son tres adolescentes que dejan su natal Guatemala con la meta fija en los Estados Unidos. Son acompañados únicamente por el impulso que les brinda su anhelo de una vida mejor. Y así, como cientos de miles de indocumentados que buscan alcanzar el sueño americano año con año, los jóvenes que ahora también viajan junto a Chau, un chico indígena que se les ha unido en el trayecto, a veces tienen que negar su nacionalidad o tratar de disimular su género como Sara, que viaja haciéndose pasar por hombre y se hace llamar Osvaldo. Diego Quemada Díez, director español originario de Burgos pero afincado en México, brinda a través de su ópera prima una voz a los inmigrantes centroamericanos a quienes generalmente se les criminaliza, olvidando que su paso por nuestro país resulta tanto o más brutal que las situaciones que viven ya al otro lado de la frontera de México con Estados Unidos. La jaula de oro es un trágico poema de la realidad latinoamericana, una realidad en la que a pesar de la adversa situación, siempre hay lugar para la amistad y la redención, que culmina por estrechar los lazos de dos desconocidos hasta convertirlos en hermanos. Número 2 González, falsos profetas González González es un hombre golpeado por la crisis económica en México y que ha contraído una fuerte deuda bancaria, además de beber varios meses de renta de su departamento y tener que mantener a su madre. Su situación de desempleo y crítica situación financiera lo obligan a solicitar empleo en un call center de una iglesia cristiana, lugar en el que descubre un mundo oscuro, denso y perturbador, donde se comercializa con la fe del pueblo necesitado. El dilema al que se enfrenta se ve remarcado cuando conoce al pastor Elías, un hombre con mayor poder y dinero evidentemente dentro de la organización religiosa, y a Betsabé, una compañera del call center y verdadera fanática del culto de la que se ha enamorado perdidamente. En su ópera prima, Cristian Díaz Pardo se aventura a abordar el tema del fanatismo religioso y la comercialización de la fe a través de una historia ficticia que surge de una anécdota verdadera que le platicó alguna vez una de sus compañeras en la carrera de cine. Número 3. El incidente. Una historia conformada por dos tramas aparentemente paralelas. Dos hermanos y un detective quedan atrapados en unas escaleras infinitas, mientras que, a la vez, una familia sufre la misma situación pero en una carretera provinciana que se extiende ante sus ojos sin un punto final aparente. La ópera prima de Isaac Svan se presenta en clave de ciencia ficción de la vieja escuela, tanto así que su premisa y su discurso visual parecen haber salido directamente de la primera etapa de la clásica serie de televisión La Dimensión Desconocida, además de presentar claras influencias del cine temprano de David Cronenberg. El incidente es una propuesta muy arriesgada que mediante un gran trabajo de guión da forma de manera inteligente y desconcertante a una historia de gran carga metafórica sobre la devastación del paso del tiempo. Número 4. Un monstruo de mil cabezas. La desesperada búsqueda de una mujer por prolongar la vida de su marido enfermo de un avanzado cáncer es el motor que pone en marcha un monstruo de mil cabezas. El cuarto largometraje del director Rodrigo Pla y una adaptación de la novela homónima de Laura Santulo, quien traduce y adecua su propio texto al lenguaje audiovisual. Un monstruo de mil cabezas, además de exponer la insensibilidad de la burocracia institucional que desampara a sus beneficiarios en los momentos de mayor necesidad y la indiferencia social ante la cotidiana tragedia ajena, es un sobresaliente trabajo que pone en evidencia la fragilidad de la moral en situaciones límite. Número 5. Los insólitos peces gato. Claudia es una chica tímida y solitaria que trabaja en un supermercado. Un día va a dar al hospital por una apendicitis y ahí conoce a Marta, su vecina de cama y quien tiene una familia muy peculiar compuesta por cuatro hijos, los cuales acuden a visitarla todos los días. Mientras ambas convalecen en el hospital, Marta se va ganando poco a poco la confianza de Claudia y así da inicio a una amistad cuyos lazos se irán estrechando y cambiará para siempre la vida de la chica y de la familia de Marta. Inspirada por una historia de su adolescencia, la cineasta Claudia Sanluz escribe y dirige este relato donde la pérdida es irremediable, el amor infinito y la conexión brinda luz y vida a un alma que transitaba sin rumbo. Bien, ya lo saben, ¿no? Esto es todo por ahora. Esperamos que les hayan gustado estas recomendaciones. Déjenos sus opiniones sobre estas películas en la sección de comentarios. También los invitamos a darle like al video, compartirlo en sus redes sociales con sus amigos y para recibir más contenido suscribirse. Además les invitamos a descubrir nuestros proyectos alternos, nuestro canal de videojuegos GamesPlays y HorrorsPlays, nuestro canal dedicado al terror y misterio. Nos vemos en un próximo video de Celuloide Digital. Hasta pronto.